Policía y manifestantes volvieron a enfrentarse este miércoles en un nuevo día de protestas en Hong Kong. Los manifestantes se reunieron en la estación de metro de Yuen Long, donde algunos bloquearon las entradas y calles cercanas y apuntaron con punteros láser a los agentes. La policía local hizo uso de la fuerza para dispersar a los manifestantes.